Llego desde la ciudad de los vientos, de mi juliaca querida, Llego a tus pies, mamita de las percedes, agradecerte por todas las bendiciones que nos dices, Somos fanáticos de juliaca, ¡sí señor! ¡Sacama sensación! ¡Sacama sensación! De los alterados de la virgencita de las mercedes, Leonel Mamani Mamani y su linda esposa, Janeth Luna Machaca, ¡para mis fanas queridos! ¡Para mi sociedad del mundo entero! ¡Sacama sensación! ¡Sacama sensación! ¡Sacama sensación! En el mundo no hay como mi morenada que orgullos, fanáticos En el mundo no hay como mi morenada que orgullos, fanáticos Con gran devoción, mamita de las Mercedes, en Juliaca mi corazón por tu bendición Con gran devoción, mamita de las Mercedes, en Juliaca mi corazón por tu bendición El 24 de septiembre, cuando te conocí, jurequeña de mi vida, mi fanática El 24 de septiembre, cuando te conocí, jurequeña de mi vida, mi fanática Fue donde te conocí, mi lindo amorcito, mi linda Juliaca Fue donde te conocí, mi lindo amorcito, mi linda Juliaca 24 de septiembre, que nunca olvidaré Y llega con su morenada patrimonial, desde Bolivia, su grupo Saca más sensación, mi señor En el mundo no hay como mi morenada que orgullos, fanáticos Con gran devoción, mamita de las Mercedes, en Juliaca mi corazón por tu bendición El 24 de septiembre, el 24 de septiembre, cuando te conocí, jurequeña de mi vida, mi fanática El 24 de septiembre, el 24 de septiembre, cuando te conocí, jurequeña de mi vida, mi fanática Juliaca mi vida, mi linda fanática Dedicada a esta calmoción, a mi mamita de las Mercedes Son gestión 219, alterados del 24 de septiembre, sí señor Son gestión 219, alterados del 24 de septiembre, sí señor